Hola a todos jóvenes, el día de hoy hemos regresado con nuestro arquitecto, presidente Iván Rodríguez. ¿Cómo estás arquitecto? ¿Qué tal arquitecto? Buenas tardes, muy bien, mucho gusto, bienvenido a esta nueva obra. Muchísimas gracias por recibirnos a este gran lugar. ¿Dónde nos encontramos arquitecto? En el fraccionamiento de viveros Cocoyoc, ubicado en el municipio de Yautepec, Morelos. Para que se dé una idea, donde está ubicado el hotel Cocoyoc Hacienda, o Hacienda Cocoyoc. Excelente, un lugar verde, increíblemente bello. Y cuéntanos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a ver una casa que se desarrolla en un terreno de 23 de frente por 30 metros de fondo, con orientación hacia el este y en la tarde hasta el poniente para tratar el área de alberca, allá de jardín. La misma casa nos ayuda a proteger del sol. Se siente, ¿verdad? Cómo va bajando el sol del poniente en la parte de atrás, quedando la casa con una claridad ya bastante agradable. Así es, arquitecto. Y cuéntanos un poco del concepto, ¿cómo la conceptualizas? Porque es un terreno generoso, ¿verdad? Es un terreno de alrededor de 590 metros y conceptualizamos una casa con unas recámaras principales en planta baja y planta alta. Y aquí la idea, en Morelos, por el clima, tenemos un clima bastante agradable casi todo el tiempo. Pues verano, pues tenemos un área de alberca con un jacuzzi y una... En el cual se desarrolla a partir de ahí que todas las recámaras y todo esto tengamos vista hacia esta zona. Excelente. Y me gusta este primer elemento que contiene, ¿verdad? Así es. Es un muro de piedra de la región. Es piedra grava. Obviamente se pide el camión como tal, pero las toneladas que da la piedra hace que se vea bastante agradable. Tenemos un pequeño jardín. Es importante mencionar que tenemos los servicios en la parte del frente para evitar que tengan que entrar las personas a dar lo mismo. ¿Qué servicios tenemos? Tenemos lo que es el gas, el cuarto de máquinas de alberca. Ahí tenemos, se desarrolla bomba de calor, máquinas de cascada y una planta de emergencia en caso de que se vaya la energía eléctrica. Muy oculto, ¿verdad? A través de estas plantas. A través de un jardín. Sí, qué diferencia. Excelente, pues vamos a conocer el arquitecto. Adelante, arquitecto Orán. Tenemos aquí un área de estacionamiento. Semitechada. Que abierta se ve en las casas, está fresco eso. Y pensaba que pueden entrar carritos de golf. ¿Cuáles son las restricciones del lote? ¿Tenemos esta restricción lateral? Si tenemos una restricción lateral y una restricción al frente, que es un metro al frente, por lo menos. Y la restricción lateral no construir las dos bardas. Muy ciega la casa hacia el exterior, ¿verdad? Si tenemos un muro pantalla. Sí, que se cierra. Y se abre. Es una L la casa, ¿verdad? Es correcto. La configuración es una L. Y, pues bueno, se desarrolla en un espacio abierto al interior. Excelente. La pantalla de piedra contiene, para que sea una sorpresa, el descubrir el jardín. Qué bonitos esos sacarandas, ¿verdad? Tabachines. Tabachines. ¿Es una casa de descanso o ya se va a habitar de tiempo completo? La verdad, desconozco. Sin embargo, sí la van a habitar. Ahorita, de hecho, están en proceso de mudanza, pero le des este espacio interior, íntimo, y en un muro no tan alto porque puedes ver hacia afuera. Claro. Si vemos ese muro, nada más nos... Lo único que hace es la percepción de que hay un muro, sin embargo, tampoco te sientes encerrado. Encerrado. ¿Qué altura tiene el muro de piedra? Tiene un 80. Tenemos una cascada y un área de jacuzzi, el servicio de baños, tenemos una regadera, baño de hombres y baño de mujeres. ¿Y el gesto de la curva? Cuéntanos. Sí. ¿De qué se trata? ¿Solamente para acentuar la cascada? Para acentuar la cascada del jacuzzi, porque al final la idea es que cuando se meten adentro del jacuzzi, tengan una convivencia de frente. Ok, ok, ok. Está bueno. Muy amplio. ¿Qué dimensión tendrá todo el área verde, toda el área abierta? Pues debe tener alrededor de 13, 14 metros por 15 metros. 15 metros. Está muy amplio. La alberca está amplia, ¿verdad? ¿Qué tendrá? ¿5 metros de ancho? 5 por 9. 5 por 9. La idea también es que se pueda nadar, por eso tiene un pequeño escalón, para que en realidad sí te funcione como alberca para nadar. Ok. Excelente. Y aquí atrás, escondes muy bien el área de la regadera, el exterior, pero cubierta, ¿verdad? Así es. Una techumbre metálica con vidrio templado. ¿Podemos pasar a los baños? Claro que sí. Bien. Vamos a ver rápidamente. ¿Por qué se siente tan fresco aquí? Porque tenemos la bomba de calor. Ah. Que es una encendida inverso al mini split. Ajá. Ahora sale que es frío para calentar la alberca. Tienes aire acondicionado en el baño. Baños para ellos o para ellas. Muy bien. ¿Es mármol o es porcelanato el recubrimiento de los baños? Es porcelanato. Porcelanato, ¿verdad? Tenemos un área de asador y un área de fuente también. Y cuéntanos de la estructura. ¿La casa tiene toda la estructura metálica? Porque la vemos en algunos otros elementos, ¿verdad? Lo que es esta L, tenemos una estructura metálica y losa reticular. Realmente la estructura metálica fue para librar este claro que tenemos de 3 por 12 metros más o menos la terraza. Obviamente necesitamos que se anclara a una parte de esta estructura para que nos dieran un claro y no tengamos ningún inconveniente. Entonces, llegas a la casa a través de esta terraza y aquí ingresas a través de estas ventanas. Es correcto. Está bueno esto. El vidrio es atinado, ¿verdad? Sí, el vidrio es atinado por el asunto de temperatura. Sin embargo, tenemos una vista de toda el área de jardín, el área social. Excelente. Se siente de vacaciones. Sí. Podemos pasar. Bienvenido. Yo sé que están en mudanza, pero... Ahorita está en mudanza. Es en la vida social. Aquí tenemos la estancia. Es una estancia amplia que cuando abrimos los canceles, se hace todavía más amplia. Que ese... ¿Cuánto mide? Como cinco también. Seis, ¿verdad? No sé. Cinco cincuenta. Cinco cincuenta como por doce metros. Por doce. Pero por doce con todo y la cocina, ¿verdad? Con todo y la cocina. Sí, se siente muy bien ya cómo se crece con la terraza. Súper agradable. Muy bien. Y en este lado la cocina, que se comunica con esa... Con el... Entrada lateral. Con el patio de servicio. Ajá. Ok. Interesante las haladeras. Así es. No ocupamos jaladeras. Sin embargo, la idea era que estuviera limpia. Y es de... Y es de MDF, ¿verdad? Es laca. No es de la mina. Es laca. Es laca, exactamente. Muy bien. Muy bien. Ok. Y esta escalera te lleva hasta la azotea. Es correcto. En esta parte tenemos los cuartos de servicio. Ok. Y en la parte alta tenemos el área de lavado. Ah, el lavado está hasta arriba. Sí. Pero aquí tienes otro. Este es un pequeño área de servicio para la cocina. Sin embargo, ya si se requiere lavar, es en la parte de la azotea. Ah, ok, ok, ok. Y esa puerta es de bodega. Es una bodega. Ok. También con su cubierta ligera. Y estos tensores, ¿cómo funcionan los tensores? ¿Los calculan? ¿Es por tema más estético? No, sí funcionan. Sí funciona. Sí, es correcto. Se calculan. Pero también les da un tema de estético. Sí, claro. Porque si te das cuenta, desde el acceso tenemos la misma imagen. En todas nuestras herrerías tenemos cuadrado y pintura negra. Desde el acceso, las rejas que vimos en el acceso son similares. Las que están en la terraza también. Excelente. Perfil cuadrado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Adelante, arquitecto. Gracias. El río de la cascada, ¿verdad? Sí. Relaja aquí. La verdad es que relaja bastante. Está lista, está muy bonita. Tengan ganas de venirte aquí a dormirte a esta terraza. ¿Sí te aguanta una maca? Sí, sí te aguanta. Ah, está muy bonito. Y remata con un espejo de agua acá. Sí, tenemos un espejo de agua y un área de asador. Lo ocultamos con el mismo muro de cantera. Aquí tenemos un pequeño espejo de agua. Te seguimos, arquitecto. Vamos a conocer las habitaciones. Aquí tenemos un pequeño pasillo en el cual tenemos una pecera. Esta pecera, la idea es que sea autolimpiable, ya que tenemos tubería de succión y tubería de llenado. Entonces, alrededor de cada mes se tiene que cambiar el agua. Obviamente no se vacía totalmente, ya que esto lleva una rejilla tipo Irving, pero de plástico. Y lo que hace la succión, porque tenemos tubería de dos pulgadas, succiona todo lo que va sedimentando y esa parte hace que se vuelva a recircular el agua y el agua nos quede limpio. Excelente. Sin necesidad de sacar a los peces. Sin necesidad de sacar a los peces. Eso es. Excelente. Y me gustó. Esta es una piedra maya, ¿cómo le llaman? No sé si es la galarza, ¿verdad? Es la galarza. Exactamente, arquitecto. Muy bien. Y aquí tenemos un cuarto de juegos. Bueno, que ya es recámara, porque ya están cambiando. Y bueno, tenemos un medio baño. Este medio baño es para dar servicio a lo que es la estancia. Gracias al arquitecto, por favor. Este es el medio baño de la casa. Y esa ventana ve hacia el... Hacia el patio de servicio que vimos ahorita en la cocina. Ok. Sanitario, las cubiertas. De acuerdo. Y pues bueno, tenemos este espacio de doble altura, que da amplitud a la casa, que nos funciona también como vestíbulo, ya que a partir de acá es como el área social, y a partir de este punto es el área de recámaras. Muy bonita luz. Así es. Pasas de eso compacto a lo amplio. Entonces tenemos recámaras en la principal, está en la planta baja. Tenemos dos recámaras principales, podemos pasar. Si quieres... Tenemos la super vista de la alberca. El frescor del agua. La idea es que siempre se escuche agua en esta casa, para quien esté acá, disfrute tanto del agua como de la vista. Esta es una recámara principal. A ese patio no me lo esperaba. Sí, es una terraza interior. Y está techada, ¿verdad? Sí, pásale, por favor. La luz está entrando lateral. Y tenemos ventilación cruzada también. Si abrimos las dos ventanas, pues obviamente la casa se vuelve muy fresca. Tenemos una pequeña terraza. Quisimos aprovechar cómo viene la configuración del terreno y dejamos un área de jardín. Ok. En la parte de atrás. Complicado el terreno en esta parte también. Sí. ¿Verdad? Tú haces aquí la ortogonal. La línea 90 grados. Muy bien. Pues quedó muy agradable esta terracita. Sí, quedó bastante agradable. Muy privada. Puedes cerrar completamente la cortina del otro lado y... Y ya evitas cualquier tipo de ruido en caso de que haya alguna fiesta. Te puedes venir a tu terraza privada y no tienes ningún inconveniente. ¿Qué dimensión tiene esta recámara? ¿Qué hicieron? ¿Cuatro por seis? ¿Por siete? ¿Verdad? Cuatro por ocho. Por ocho. Sí, está importante. Es una muy buena recámara. Y aquí tenemos lo que es... En este momento, en la planta baja... Aquí nos pidieron un cuarto. Ahorita vamos a ir a la planta alta. Ya que... Para servicios de una persona mayor. Entonces, es un pequeño cuarto. Ok. Realmente será parte del baño del vestidor. Pero nos solicitaron un cuarto. Ok. Y tiene su baño. Con su baño con la extracción mecánica. Así es. Y pues bueno, este es el baño principal. Con su tina, muy bien. Tenemos la tina. Pues lavamos y luego... Me gusta la configuración. La maceta. Es natural la planta, ¿verdad? Es natural. Es teléfono. Un teléfono. Y la regadera. Con su salida completa hacia su patio. Muy bien. Pues muy agradable el baño de la recama principal. La tina quedó bastante cómoda. Sí. Y la luz, ¿verdad? Se siente bastante cómoda. Sí, aquí hay bastante luz en esto. Y pues bueno, continuamos. En la planta baja tenemos más recámaras. Tenemos esta recámara. Son más pequeñas. Sin embargo, todas las recamas están configuradas con vestidor y baño independiente. Quedó muy bien cómo separaste las dos habitaciones hacia el jardín posterior, ¿verdad? Pero la principal con su doble vinculación. Así es. Esta tiene un muy buen jardín. Tiene muy buena luz. Esto quedó muy bien. Mira, si pasamos acá, tenemos vestidor en todas las recámaras y baño. Esta tiene su vestidor privado. Y si cierras la puerta, pasas. Ah. Puerta Ocursia. Ok. Ya está su baño. Ventilando hacia el patio de atrás. Y continuamos con otra recámara. Todas tienen iluminación indirecta. Ah, esos plafons. Todo es techo de plafón de yeso. Es correcto. Todo es techo de plafón de yeso con losa reticular. Ok. ¿Qué altura tenemos de piso a techo? Aquí tenemos 2.70. Se siente alto, ¿no? Sí. Se siente hasta atrás. Y tenemos elemento constructivo 3 metros. Ok. Y pues bueno, esta es otra recámara. Muy similar. Y aquí tenemos igual un vestidor y su baño. Excelente. Arquitecto, ¿nos puedes ir comentando algo de los costos por metro cuadrado de construcción? Bueno, esta casa está alrededor de 15.000 pesos por metro cuadrado de construcción. Ok. Ya terminada. Muy bien. Bastante competitivo el precio. Pues bueno, podemos pasar a la siguiente. Apenas la están acomodando porque es parte de la mudanza que están llevando a cabo. Es importante mencionar que todas las habitaciones tienen sistema de aire acondicionado por el calor que se siente aquí en Morelos. Y yo creo que lo percibes. Que se siente fresca la casa, ¿eh? De decir. ¿Dónde te gusta a ti ubicar el aire acondicionado? Lateral. Lateral, ¿verdad? Sí. Me gusta porque aprovechaste el cerramiento. Porque tenemos orientación poniente detrás, ¿verdad? Entonces la ventana no es muy alta. Eso le ayuda a que no entre tanta cantidad de radiación. Y aprovechas ese cerramiento con un doble propósito. Me gusta. Es correcto. Fíjense cómo está entrando la luz del poniente. Y pues bueno, regresamos al área que es como el vestíbulo de la casa, después del área social. Y aquí podemos subir a la planta alta. Muy bien. Vamos, Jórez. Adelante, arquitecto, por favor. Si te das cuenta, el sonido del agua no para, siempre es agradable. De alguna manera es parte de la esencia de esta casa. La casa del agua. Grandes tragaluces aquí, ¿eh? Sí. Aquí sí no tienes que encender la luz hasta las 10 de la noche. Te ilumina la luna. Miren qué claridad te genera estas aberturas. Que no es la típica pérgola, ¿no? Sino una sección más... Más grande. Más grande. Me gusta, ¿eh? Y con unos barandales de cristal y bastante iluminación. Realmente no cambia mucho. O sea, ya tiene mucha claridad. Ya tiene mucha. Es correcto. Muy bien. Y aquí arriba tenemos cuatro recámaras. Cuatro recámaras de una sala de televisión. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tenemos? Están alrededor de 800 metros cuadrados de construcción. Ajá. En toda... Distribuidos en toda la casa. All right. Buen estar. O sea, aquí hay dos teles. Sí. La idea es... Tienen hijos pequeños... Que aquí los niños puedan estar jugando. Mientras la familia está pudiendo ver una película. Tenemos un área de bar. Está bueno. Nunca son suficientes. Y un medio baño. Barrecito acá para servir las palomitas. El tema del... Así es. El tema de la papita con chamoy. Importante. Factor esencial a la comida a la hora de pasarla bien. En familias jóvenes. En esta área tenemos un amaquero. Aprovechemos el comercial para las botanas. Totis. Totis. Lo mejor en botanas. Perdón. Si el amaquero... Ah, aquí sí lo tienes. Aquí sí lo tienes. Sí, tenemos el área de hamaca. Ajá. Para colocar una hamaca. Y obviamente estés escuchando lo que es la cascada. Excelente. Qué agradable ver toda esta vegetación, ¿eh? Sí. Es un lugar especial. Nos escuchan los pájaros, ¿eh? Pues bueno, este es el área social de la planta alta. Y también tenemos recámaras. Acá tenemos cuatro recámaras. Ok. Si quieres podemos pasar. Ajá. Ajá. Tiene iluminación y ventilación natural. Y aquí dejamos esta parte como terraza, ya que al fondo hay un campo de golf y una vegetación bastante agradable. Ok. Sí, claro. Te lo enmarcan las dos casas, ¿verdad? Es correcto. Todo ese verde. Y Rubén, igual tenemos otra distribución de baño. Es otro baño. En esta recámara. Ok. Excelente. Claridad. Ah, claro. Lo ventilas al mismo balcón, ¿verdad? Es correcto. Con la misma terraza que tenemos acá se ventila. ¿De qué es la carpintería de las puertas, maestro? Esta es de madera. Ajá. Y el carpintero de talla la veta. Ok, o sea, la genera un poco. Sí. Ok. Sí, porque la veía distinta, diferente. Sí. Aquí escogió el propietario el tono y el color de la veta. Pues bueno, es parte del desarrollo de la misma. Ok. Tenemos dos recámaras similares a las de la planta baja. Nada más que aquí, pues obviamente la vista se hace un sembradío de caña. Aquí en Morelos se produce mucha caña. Qué bonito. Y hacen buen ron. Sí. Muy bien. No como el de Cuba, pero yo creo que sí lo preparan. Más bien son productores de azúcar. Aquí se produce mucha azúcar. Y tenemos un balcón. Una pequeña terraza que comunica las dos recámaras. Ah, ok, ok, ok. Y aquí podemos observar. Sientes el otro lado aquí. Lo que es la terraza de planta baja de la recámara principal. Y esta es una carretera que están reconstruyendo. Muy bien. ¿Qué vemos allá? ¿Un jacuzzi? Sí, un jacuzzi de la recámara principal que nos sirve la terraza de planta baja para tenerlo ahorita. Vamos para allá. Si quieres, podemos pasar aquí a otra recámara. Ok. Esta es otra recámara. Como podrás ver, son de niños. Igual tenemos un vestidor y un baño en cada recámara. Están amplios los vestidores que tendrán como dos veinte por dos veinte. Más o menos. Más o menos. Y sus baños. Y pues bueno, podemos pasar a la recámara principal. En la planta alta. Generamos un pasillo que da hacia el área social. Hacia la alberca. Y tenemos una recámara similar a la de abajo. Súper amplia. Pero esta tiene un súper jacuzzi. Es correcto. Aquí por tema de seguridad cerramos. Sin embargo, no se cierra ya que pusimos los tipos soleras. A cada diez centímetros. Donde no se pierda la vista. Y que nos dé seguridad al mismo tiempo. Además de estos barandales perforados. En placa. En placa. Muy bien. Quedó densa. Sí. Nos hizo falta el vestidor de la recámara principal. Cierto. Y un baño con vapor. Qué bueno que se quedaron hasta el final de la película. Que todavía tengan palomitas. Muy bien. Está amplio y se repiten los tragaluces. Es correcto. De las dimensiones que miran es a los de la escalera. Y aquí tenemos otro baño principal. La diferencia con el de abajo. Que tenemos un vapor. Y otra tina. Muy bien. Y tenemos un vapor. Ah, con madera natural. Con madera salam. Salam. Ya lo pusimos ahí. Ah, qué buena está esa banquita, eh. Sí. Sí, sí, sí. Y está bastante cómoda. Es ergonómica. Sí, se ve. Igual tenemos una regadera. Y la de teléfono. Y ahí empieza a salir el vapor. Así es. Solamente se prende y se apaga con un apagador. Bueno, pero bueno. Y la idea es que en el vapor tenga regadera. Y el teléfono lo puedes usar para refrescarte. Después de que te estés dando un buen baño de vapor, igual continúes con tu baño. Está buena la idea, eh. Sí, pero que de repente te sofocas, ¿verdad? Así es. Agua fría. Necesitas un poquito de agua fría. Y la madera, ¿por qué es? Y la madera, ¿por qué es? Cuéntanos. La madera fue gusto del propietario. Nos pidió que lo formamos de madera y elegimos la salam, que es un poco dura y no resiste el vapor, aparte de que viene protegida con barniz para la humedad. Excelente. Está tratada. Súper cómodo. Comenten, jóvenes, si les gustaría tener un vapor. Así es. En su casa. Pues bueno, también tenemos una terraza al frente, que si lo observas lo que vemos son tabachines. Entonces en época de floración, pues nos va a dar una vista bastante agradable. Una belleza, ¿eh? Planten tabachines, jóvenes, por favor. ¿Cómo se extiende la raíz? Pues póngales unos buenos cajetes. Ni siquiera necesita tanto. Entonces, 15 mil pesos aproximadamente el costo por metro cuadrado. Es correcto. ¿Incluye la alberca? Incluye la alberca. ¿En serio? Eso está bastante bien. ¿En cuánto tiempo se lleva la construcción de un proyecto de estas dimensiones? En estas nos tardamos alrededor de un año por una restricción del fraccionamiento. Sin embargo, yo creo que entre 8 y 10 meses nos estamos llevando a una construcción de este tipo. Excelente. ¿Cómo los contratan? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Qué sistema utilizan? Yo trabajo un sistema de precio alzado. Y la manera de contratación, firmamos un contrato en el cual me dan un anticipo y por generadores como voy generando obra, me van pagando. Entonces, esa es la manera que trabajo y hasta ahorita hemos terminado muy bien. Es que el precio alzado al cliente yo creo que es lo que más le conviene porque de verdad disfruta el proceso de construcción porque ya no tiene dudas. Es correcto. Ya no tiene malas sorpresas. No tiene subidas ni nada. Entonces, de hecho, el presupuesto se mantuvo todo el periodo de la obra hasta la entrega misma. Entonces, no hay ninguna sorpresa como bien lo indicas. No hubo ninguna sorpresa. Sí. Si hay algún extra, si hay algún cambio, ¿cómo lo trabajan según el contrato? Si hay algún extra, se hace la cotización y ya se le da al cliente y el cliente si lo acepta, pues obviamente lo construimos. Entonces, ok. Sí, para llevar un control, ¿verdad? Muy específico. Sí, sí. Y obviamente llevamos control de pagos mediante recibos y un Excel y al final vamos corroborando. Claro. Entonces, la realidad es que hasta ahorita no hemos tenido ningún inconveniente. Hemos trabajado de la mejor manera y nuestros clientes terminan siendo nuestros amigos. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Eso es un síntoma de que se hicieron bien las cosas. Arquitecto, pues muchas felicidades. Entonces, ¿podrías compartirnos, por favor, las redes sociales para que los puedan contactar? Grupo Ronnie en Facebook y en Instagram. Grupo Ronnie. Muchísimas gracias, arquitecto. Al contrario, buenas tardes. Un gustazo, jóvenes. Pues, ¿qué les digo? Miren qué belleza. Estamos en Cuernavac. Es un lugar que le llaman la eterna primavera. Eso les habla de la eterna dicha. Cotaparedes, adelante. Miren qué. Miren qué. Miren qué. Gracias por ver el video.